Receta para hacer tamales costeños. Origen Veracruz. Rendimiento 40 tamales de 60 gramos cada uno. Preparación 40 minutos. Cocción 1 hora 30 minutos. Dificultad media, costo medio. Los ingredientes para el relleno. 2 cucharadas de manteca de cerdo. 8 chiles anchos sin semillas ni venas. 5 chiles pasillas sin semillas ni venas. 5 chiles mulatos sin semillas ni venas. 1 raja de canela de 10 centímetros. 2 clavos de olor. 4 pimientas enteras. Cantidad suficiente de caldo de cocción de la carne. 500 gramos de carne de cerdo cocida y deshebrada. 2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas. Sal al gusto. Para la masa, una receta de masa de tamales con harina de maíz nixtamalizada. Para la envoltura, 40 hojas grandes de maíz hidratadas. El procedimiento para el relleno. 1. Ponga sobre el fuego un sartén con una cucharada de manteca y fría los chiles. Colóquenlos en agua caliente. Deje que se hidraten durante 10 minutos y licúelos con las especias. 2. Coloque de nuevo el sartén sobre el fuego con la manteca restante. Cuando esté caliente, añade el molido de chiles, un poco del caldo de cocción de la carne y sal al gusto. Deje que hierva durante 5 minutos. 3. Añada la carne de cerdo y de pollo. Mezcle y deje sobre el fuego durante 5 minutos más. Verifique la cantidad de sal. Para el armado, 1. Precaliente una vaporera con agua. Arme los tamales. Acomódelos de manera vertical dentro de la vaporera y deje que se cocinen durante una hora o hasta que la masa se desprenda fácilmente de la hoja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!